Nos centramos en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Nos centramos en Puerto Rico, en Puerto Rico. Nos centramos en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Nos centramos en Puerto Rico, en Puerto Rico. Nos centramos en Puerto Rico, en Puerto Rico. Nos centramos en Puerto Rico, en Puerto Rico. Hacer un video, por ejemplo, para apoyar a toda esta gente. La gente que está, como en este caso, gente detrás de cámara, gente que apoyó los escenarios. Y nos invitan a que apoyemos, ¿no? Entonces yo creo que tiene su punto importante, pero también el rollo de la pandemia, pues nadie se puso ni siquiera un cobre. La gente que dice que no está bien, que la que he mencionado, que es una migratoria en ese condado, pero realmente si lo es, pues es para protegerse. Para ser el que hiciera, y 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 el que hiciera. Y el que hiciera, y el que hiciera, y el que hiciera, y el que hiciera. ¡Peneme! 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 ¡Peneme!